que decíamos, es una buena selección de lo que queda disponible, a ver Isurus con qué responde y también por otro lado, qué mid selecciona, porque este va a ser a ciegas Veamos entonces, la Seraphine, la vimos el día de ayer, será que la vemos hoy y está pensándole el equipo de Isurus, Camil, como tú mencionabas, Nate, para hacer ese empuje dividido Zaylas puede ser una opción para robar unas cuantas definitivas, ahí está bloqueado Tiene mucho melee, tiene mucho combate de cara a cara, el equipo de Isurus y pensándolo, plugo con esta, Ari, como tú mencionabas, para tener esa movilidad Vamos a ver si es bloqueada, la Bastalla La verdad que el pick de Zaylas me gusta porque hay buenas definitivas para robar del otro lado por ejemplo, en uno versus uno, tener la ulti de Camil ayuda un montón La ulti de Hecarim también es de las mejores Estaba tratando de justamente atrasar la rotación, atrasar este patín, está rotando todo el mundo Quieren adueñar, hace muy buena sentencia de muerte, plugo, se equivoca de barrio por igual Estabilizar al equipo rival y a partir de ahí sacar asesinatos como ya lo hicieron Claro, y entonces ahí ya no hay esa ventaja que hablábamos para el Hecarim Ambos tienen los mismos objetos, no hay mucha, no está muy tarde en cuanto a rotación Mientras vemos la rotación justo, Shelly Cientos de oro que tenía aproximadamente Y ahora sí va a poder pelearle el uno versus uno a Nate A pesar de que él tiene Ignite Cuidado acá, muy buen gancho Uy, a ver aquí Fix tiene que salir corriendo con la ignición Se está quemando a Sheriff de Peele Lo que está haciendo es preparar las oleadas Y cuando Gluban preparó bien las oleadas Ahí sí fue que pudieron agarrar a un Shelly mal posicionado Conseguir un asesinato Y mientras tanto Frostrack estaba realizando el heraldo Vean dónde está Grace, Grace estaba respondiendo la oleada que empujó a Nate de antemano Vamos a ver en el lado superior que tenemos una pequeña invasión de un caballo de las sombras ADD, orgullo de Puebla, no sé de dónde Es el que está sacando la diferencia Y Frostrack ya tiene el objeto demétrico Él ya tiene la trinidad Y del otro lado, Follow, no tiene nada Y esto es una diferencia de que Frostrack ya se adelantó a él No, y me hace quedar horrible, Gonto Se fue por la trinidad en vez del quimo Está mintiendo el caster, dicen por ahí Lo siento Es la versatilidad que está pues dándose la cara Que vuelve Karim al meta Algo que se estaba usando muchísimo con Udyr En los 9.7 por ahí Mientras toma el dragón justamente de montaña Tendremos voluntad oceánica ADD se pone agresivo Y la Camille va a confirmar el asesinato Empieza a darle más atención a estos dragones Porque en el momento que Logan saca el tercero Va a ser siempre una carrera de ver ¿Puedo llegar a frenar el cuarto? Porque pierden una pelea y pueden perder dragón Hablando de pelea, tenemos un combate en el lado superior Está gastando Flair la apariencia ¡Sí, señor Bardito! Bardito que no tenía destello va a caer Flair está defendiendo Veamos Flair en el lado superior Y en el lado inferior entonces Globan con 3 Nate ya sabemos que está agresivo Ignición el ultimátum Hashtag le va a sacar De que alguien pueda frenar a Nate Creo que no la hay 1 versus 1 No, está complicadísimo Gonto Realmente y pues Mientras hace un enfrentamiento Sentencia Gaboto que queda en un encantamiento De la Ari Viene Fish llegando por igual en la cabalgata de las sombras Nate es un destructor 2 asesinatos más para la Camille Le siguen dando forma a la vigilante Y viene también el empuje en el lado central Esto va a ser una torre para el equipo de Globan Veamos si puede llegar Isurus Nada que ver Gonto Y también se van a colocar en punto de alma Plugo la rompió ahí Esperó justo en el arbusto indicado Y hablábamos de que si alguien tiene que hacer el daño Para Isurus Es Gaboto De tanqueo Ahí vamos a gastar los recursos del río Iniciado el dragón Jelly Buscando la sentencia No la consigue ADD vino saludable de por allá No sé que habrá comprado por el barrio Pero necesitamos algo de eso ADD 4000 de vida para este dragón Nate Está haciendo por igual El flanqueo Follow está muy bajo Está tomando mucho daño El as bajo la manga Protegido por Jelly El zap Muchas habilidades para aislar Veamos que puede pasar por este cuadrante Plugos que acaba de conectar el encantamiento ADD Se va a llevar otra vez el daño 2000 de oro Que tenso este momento Damas y caballeros Cabalgata Se lo va a llevar Bárbito el dragón Al mocianica para el equipo de Globan Se arma la pelea Nate Que es un dominador Va a caer por la parte superior Jelly cae por igual Tres por dos hasta ahora Caboto queda en una mala posición Tiene su destello Tiene la persecución de Globan Los ganchos dobles Sí, un problema Pero como dijiste No, ok Me intentaste agarrar Ahora vas a ver Jelly igual se termina salvando Sin utilizar ningún destello Pero el varón es iniciado por Globan Voluntad oceánica Recordemos que tiene el equipo de Globan Que podría llevarse aquí Y darle un golpe anímico A Isurus Que no le está yendo muy bien En este 2022 Jelly buscando la sentencia Nace Haciendo de guardaespaldas Fizz está mal Posición Fizz está en el Click Nosotros nos vamos a llevar Este pequeño Esta pequeña torre Esta pequeña bonificación Y sentencia de muerte Plugo Que en mala posición Tiene que gastar la definitiva El cohete del Jinx A larga distancia Directamente de este Sound Se llevan a Plugo Vamos a la fosa de Varón Varón Red Bull Uy 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 Se equivoca Globan luego de esta Pausa Gonto Qué mala leche Porque justo Plugo Termina utilizando el Flash Para salirse de la ulti de Jinx Pero obviamente La ulti de Jinx Es a Oe Le termina pegando Bardito que venía atrás de él Y con el ejecutar Termina conciendo El daño para llevarse El asesinato Y Zulus ahora intenta Forzar al varón Y hay una pelea Nate que está muy fuerte Pero está entre cuatro Integrantes Si viene el ultimato Un jefe que es un poco tarde Se va a resucitar Con el ángel guardián Flair Lo están tratando de aislar Viene buscando el ultimato Sale con los canchos Extraño aquí No puede salir Para nada Estudiar un poco No sabía exactamente Para qué era Entonces dije Bueno Ya es algo que tienes que ir Porque Ekarin Está entrando en meta Inteligente Gabotos Una lectura rápida De lo que es el meta En cuanto a itemización A el equipo de Zulus Que van a tradear Varón Por el dragón ancestral Que está en la grieta Con recompensa Recordemos Varón Red Bull Que da alas Y un poco más de oro El dragón ancestral Que podría ser Muy peligroso Con esta composición Así que tradeo De objetivos Dragón ancestral Para el equipo de Globant A ver Tradear objetivos Si hay un ace Se puede terminar la partida Porque los tiempos De respawn Son muy altos Así que los dos Están jugando de tranquilo Uy a ver Aquí prende La cabalgata El Ekarin El ultimátum Por igual Nate Robada la usurpación Aquí viene Frostrike Lanzándose con la carga Queda mal posicionado Tiene que gastar el reloj Mucho daño Que está tomando De ADD Con la fuerza del viento Se va a llevar Gabotos Aguantar el daño Aquí vienen las trampas De la Capelin Están empezando En rangón ancestral Ya va por 9000 Vamos a ver Entrando ADD A la fosa Lo van a buscar Hasta allá Nate con el ultimátum Se queda en uno Contra uno Contra Graves Que no tiene destello La lámpara Para asegurar un poquito No puede tomar Le están los mascafuegos Tiene que escapar ADD A buscar vida Al lado central El cohete conectando Para aislar Otra vez Sentencia de muerte Conectando Nate ¿Para dónde vas? Tiene que gastar Los ganchos Aquí viene la usurpación Gaboto es imparable Alejado el equipo De Globan Viene Flair Hasta adentro Si Bardito va a caer Asesinato doble La Jinx Que está rebelde Resucitando Nate Podríamos tener un penta Asesinato triple Para Gaboto Vamos a tener un penta Penta kill Para Gaboto Que pedazo de pelea Se mandó Isurus Le dije la clave Gaboto sobrevive Isurus Gana la pelea Y ahí quedó Completamente libre Nadie lo saltó Es más Fue Isurus El equipo que inició Y cuando Gaboto Quedó libre Con sus cuatro objetos Derritió por completo Al rival Y con los tiempos Muertos que tiene Globan Parece que Isurus Se va a llevar la partida Dios Aquí tenemos El penta kill Para Gaboto Isurus Esto era Lo que necesitaban Primera torre de Nexo Que va cayendo Van saliendo Los integrantes de Globan La segunda torre Que va a caer por igual El alma del dragón ancestral Va a eliminar a Karma Frost Strike Nada que hacer Así se juega League of Legends Esto va a ser GG para Isurus Tremenda partida Que se manda el tiburón Cuando parecía Que se le venía Muy pero muy difícil Con Globan sacando el alma Al minuto 25 No importa para nada Isurus Siempre